de mañana la mató la navidad todo el mundo se puso loco con eso y bebimos como enanos oyendo eso y el gran combo, la cabeza del lechón pero aquí en República Dominicana la princesa Dorada acaba de llegar señor, saludos Carolina buenos días a todo el equipo ya estamos entonces en Navidad ahí los escucho Carolina, ¿cuál tú crees que tuvo mayor impacto en la Navidad en República Dominicana cuando estaban aquí? ¿el conjunto Quiqueya, la Gran Manzana o Mili y Jocelyn y los vecinos? son muy de cosas bueno, pero es que Mili es que Mili cuando volvió Juanita fue un himno eso fue un himno mató sí, mató yo creo que sí yo creo que del grupo pero que también es que la disputa está ahí entre esos dos grupos porque la verdad que Mili Quesada convolió Juanita yo me quedo con todos y lo pongo cada uno como que abría la Navidad como que identificaba y abría la Navidad este merengue tú sabes cuál mató en eso en el viejo año ah, que te pasa que siempre en toda la casa lo ponían a la 31 sí, lo ponían a la 31 sí, porque Carolina que no me va a decir que ya no lo llegó a poner pero claro que te pasa viejo año que te pasa que ya tiene tu maleta separada las cosas viejas como tú las bolas un poquito triste ese merengue al final era como ¿cuáles son los reggaetones de Navidad entonces Carolina tú que eres entonces la representante de la juventud y por qué tú te tapas la cara en la cámara Carolina ¿cuáles son los reggaetones navideños? creo que el secreto tiene uno ¿cómo dice ese? no me acuerdo Navidad sin ti se llama sí, Navidad sin ti pero Navidad sin ti que fue un temazo de Navidad también te voy a decir de General Laguito para que tú me digas un chinde tuyo ay en esta Navidad en esta Navidad y esto es muy apenado sigue con el derecho sigue con el derecho sigue con el derecho la de secreto no es no es la de General Laguito o sea es una que ellos escribieron si los judíos la tienen por ahí pudieran navidad sin ti lo dice Navidad sin ti está feliz navidad sin sin cromo navidad sin cuato de secreto una persona pero ¿qué es lo que dice Carolina? no es que es como con letras no me la sé que no no es como tarareando o sea con pero no hay mucho entonces no realmente siempre como que se han mantenido las canciones clásicas o tradicionales y la calle la calle pide fuego tiene fuego esa no es de navidad ¿cómo dice esa? la calle ¿cómo es? la calle tiene fuego 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 ¿cómo? ¿qué es esto? oye oye venezolano se la sabe toda pero ustedes que son los los dos tineyes de aquí Carolina y Tuchan que no se sabe ninguna no, no claro ustedes han citado tú has cantado bien bonita la de Mili Quesada que él dice en Venezuela en Venezuela Simón Díaz y sus gaitas navideñas eran era era lo que marcaba la navidad en Colombia estaba Emilio Emilio oye esa canción ¿cuál es? esa es la navidad sin ti de secreto navidad sin ti no, no, no eso sabes que en la época de andanzas cuando tú ibas a las discotecas por ejemplo por en diciembre esas canciones eran las las predilectas no, no Irán ¿qué tú dices? en los tiempos Irán Irán dime ¿qué tú dices? no, pero como tú no hay dos discotecas en tiempos modernos es una canción como tres si es de navidad las letras es dedicada a una dama porque la canta secreta no es de navidad ¿qué nombró Amado el selector de navidad? eso no es música navideña eso no es eso no es eso es para otra generación en cuanto a nuestra navidad de compuestos ricos sí, claro los aguinaldos exactamente la plena y la bomba correctamente que se convierten en aguinaldo y muchos de los merengues que se hicieron aquí para la navidad se hicieron mezclando el merengue con esos ritmos para tener una que se yo una mejor sintonía con el asunto de la navidad eso que de mañana de mañana de la navidad de la navidad de la navidad